Mi dolor se apagó, ya puedo respirar, me di la espalda al amor, que te pude dar en el aire pa' tu voz. Ya se encontré mi ser en el aire pa' tu voz, estoy contemplando el lugar donde caminamos, tu presencia sigue aquí, dándome la mano, fuiste el mal donde viví, y al que nunca volveré, fuiste el mal donde viví. Voy a reír y a soñar, te tendré que superar, viviré la señal que me da el destino, me cansé de llorar, si acabó tu tempestad, serás lo que enfrentas me de amor, que olvidaré, ya no pensaré nunca más. No pas... ... ... ...